Hoy te traigo una web que te hará sentir como un auténtico DJ Puedes experimentar con tus mezclas o dejarlo en automático No es necesario instalar nada porque funciona con navegador Aunque también podrás optar por instalarlo en cualquier dispositivo Android, iOS, PC e incluso tiene una extensión para Chrome Este es el modo Party 1 que amenizará tus fiestas Y este es el modo Party 2 que a mí particularmente me ha parecido increíble Y ya sabes, si quieres más vídeos como este no tienes más que suscribirte al canal y darme un like Y esta es la dirección de esta magnífica página web Pruébala y comenta tus sensaciones al respecto